Hola, uno, dos, tres, me copian. Muy buenas noches a todos los presentes, ingenieros, arquitectos, público en general. El Consejo Departamental de Lima, cuyo líder de la institución es el ingeniero Oscar Rafael Anjosa, decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. A través de la Comisión de Riesgos y Desastres del Colegio Departamental, inauguramos este curso, taller de procedimientos de licencia de funcionamiento, ICSE, según las últimas disposiciones. A cargo del ingeniero John Conrad Barrena, ingeniero civil, colegiado, inspector de seguridad y edificaciones, con más de 18 años en la administración pública, trabajó como sugerente de defensa civil en la Municipalidad de Villa El Salvador, inspector técnico de seguridad en la Municipalidad de Lima Metropolitana, especialista en inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones en CENEPRE. Elaboró un proyecto de reglamento de inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones ICSE, aprobado por el decreto supremo 058-2014-PCM, y el nuevo reglamento de ICSE, aprobado por el decreto supremo 002-2018-PCM, así como los manuales de ejecución de ICSE, aprobado por CENEPRE, entre otras normas técnicas referidas a la ICSE. Ingeniero John, bienvenido. La plataforma Zoom está a su cargo, ingeniero John. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Inmaena. Gracias al Colegio de Ingenieros de Perú por permitirme poder compartir este tema tan importante acerca de la licencia de funcionamiento y el nuevo reglamento de inspecciones técnicas, donde vamos también a repasar, a desarrollar, sobre todo los últimos aspectos, los cambios normativos, a raíz, pues, de esta emergencia sanitaria que viene, este, publicando, pues, el gobierno, ¿no? Entonces, no sé si, si se me oye, todo está bien, ¿cierto? ¿Me pueden oír? Sí, ingeniero, se le escucha correctamente. Ya, muy bien, gracias, gracias. Entonces, este, voy a compartir la presentación para dar inicio a este curso. Un momento, por favor. A ver, también, por favor, si me confirman, si, si se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve, ingeniero, se ve correcto. Ya, muchas gracias, muchas gracias. A ver, un ratito. Bueno, vamos a ver, entonces, el procedimiento de la licencia de funcionamiento en la inspección técnica de seguridad en edificaciones según las últimas disposiciones normativas. Ese es el tema que vamos a... en esta tarde-noche de la obtención de la licencia de funcionamiento en un segundo la determinación del tipo de inspección a través de la matriz de riesgos el uso de los formatos de ejecución de ICSE vamos a desarrollar también brevemente el proceso de la ICSE posterior a la licencia de funcionamiento así como de la ICSE previa y vamos a considerar aquí en este desarrollo justamente, digamos, lo que ha sucedido a raíz de la publicación de la ley marco de licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo quedaron estos procedimientos en relación a ese decreto legislativo y por último vamos también a desarrollar el reglamento de la ley de bodegueros que ha sido publicada también hay un procedimiento de ICSE para las bodegas que se desarrollan en viviendas, ¿no? es una norma que facilita digamos el desarrollo de estas actividades económicas muy bien entonces vamos a ver el marco normativo de la de la inspección técnica acá tenemos un resumen un resumen de de toda la normativa relacionada a la licencia de funcionamiento y a la ICSE este este cuadro este esquema que ustedes pueden ver en la pantalla está actualizado está con las últimas disposiciones que ha dado el gobierno pero yo voy a mencionar rápidamente cada una de ellas y luego vamos a desarrollar ya este con más detalle la ley marco de licencia de funcionamiento y la ICSE ¿no? entonces como antecedentes tenemos pues que a través del decreto supremo 013 del año 2000 como lo podemos apreciar ahí en la pantalla a partir de ahí este se establece el reglamento de inspección técnica de seguridad en edificación en defensa civil por esos años ¿no? posteriormente en el año 2007 fue modificado a través del decreto supremo 066-2007-PCM ambos reglamentos ¿no? desde el año 2000 hasta el año 2007 estuvieron a cargo digamos la administración de las inspecciones a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil en el año 2007 a través de la ley 28976 que es la ley marco de licencia de funcionamiento a partir de ahí se establece como un requisito obligatorio para otorgar la licencia de funcionamiento la inspección técnica de seguridad en defensa civil estamos hablando del año 2007 así se llamaba entonces en el año 2007 tenemos el reglamento de inspecciones 066-2007 y la ley marco licencia de la 28976 van de la mano comienzan a caminar de la mano y esto hasta posteriormente ¿no? cuando las inspecciones del INDECI son transferidas al CENEPREG posteriormente al 2007 en el año 2013 a través de este decreto supremo 066 perdón 006-2013 se establecen las digamos las autorizaciones sectoriales que son un requisito para la licencia de funcionamiento ¿a qué se refiere esto? se refiere que por ejemplo si un administrador va a solicitar la licencia de funcionamiento de una de un colegio de una institución educativa necesita adicionalmente la autorización del Ministerio de Educación si es una clínica también necesita una autorización del Ministerio de Salud si es un tragamonedas una autorización del Ministerio de Turismo del Ministerio de Turismo y así en esa norma se establecen cuáles son las resoluciones ministeriales que deben también presentarse como requisito para la licencia de funcionamiento en el año 2014 cambia el reglamento y este se aprueba a través del decreto supremo 058 2014 PCM y este a través de este decreto la competencia de las ICSE ¿no? bueno todavía no pasa al CENEPRED sino a partir de más adelante pero este la ley treinta dos treinta a ver la ley treinta dos treinta que vemos ahí en el año dos mil catorce establece también modificaciones a la ley marco de la licencia de funcionamiento establece los giros afines y complementarios las actividades simultáneas adicionales que recientemente también han sido actualizadas por este el Ministerio de la Producción lo voy a comentar más adelante en el año dos mil quince a través del decreto legislativo mil doscientos se establece también otra modificatoria a la ley marco de licencia de funcionamiento y justamente es a partir de este decreto legislativo que el enfoque de la inspección técnica cambia pasa de tener un enfoque normativo a tener un enfoque de riesgos también a través de esta norma se establece que para clasificar el tipo de inspección se debe hacer uso de la matriz de riesgos se reduce el plazo para la licencia de funcionamiento también se establecen una serie de por ejemplo que también las inspecciones pueden ser ejecutadas a través de empresas tercerizadoras entre otros cambios importantes para la ley de licencia de funcionamiento y también para la inspección técnica eso en el año dos mil quince a través del decreto legislativo mil doscientos en el año dos mil dieciséis a través del decreto mil doscientos setenta y uno también se realizan cambios a la licencia de funcionamiento pero en el dos mil catorce las inspecciones técnicas pasaron de que estaban administradas por el índecis a ser administradas por el cenepred no eso es a partir de dos mil catorce en adelante en el año dos mil diecisiete tenemos varias normas no que aparecen una importante no es este la ley pero en orden digamos de de cronológico de las de las normas la primera fue el decreto supremo cero dieciocho dos mil diecisiete a través del cual se transfiere las competencias de en cuanto a inspecciones técnicas que las tenía en ese momento el cenepred al ministerio de vivienda construcción y saneamiento eso fue en el año dos mil diecisiete a través de este decreto supremo y eso es lo que actualmente está vigente ¿no? es el ministerio de vivienda quien tiene la competencia en cuanto a la ejecución de las inspecciones técnicas a la administración perdón de las de las inspecciones técnicas en ese año también a través de la ley treinta seis diecinueve se modifica la vigencia del certificado de inspección técnica porque a través del decreto supremo cero cincuenta y ocho se estableció que el certificado tendría una vigencia indeterminada no sé si ustedes recuerdan a inicio de ese año del año dos mil diecisiete lo que sucedió en Lima tuvimos dos incendios importantes ¿no? fue en Larcomar en el centro comercial Larcomar donde si mal no recuerdo fallecieron dos o tres personas y también en la galería Nicolini en el centro de Lima donde fallecieron dos jóvenes ¿no? atrapados en un container a raíz de eso el congreso ¿no? digamos promulgó esta ley donde se estableció que el certificado de seguridad ya no tendría vigencia indeterminada sino de dos años a partir de esa fecha a través del decreto cero supremo cero once dos mil diecisiete produce el ministerio de la producción en el año dos mil diecisiete establece los lineamientos para que las municipalidades puedan determinar los giros afines o complementarios y también sacó un listado de actividades simultáneas y adicionales que se pueden desarrollar en los establecimientos que tienen una licencia de funcionamiento ¿no? esto también lo voy a explicar más adelante en el en ese mismo año a través del decreto cero cuarenta y seis dos mil diecisiete PCM se aprueba el texto único ordenado de la ley marco de licencia de funcionamiento que recoge todas las modificatorias que había que se había se había venido dando en la ley de licencia de funcionamiento ¿no? en el año dos mil dieciocho a través del decreto supremo cero cero dos dos mil dieciocho PCM se aprueba el nuevo reglamento de inspección técnica de seguridad en edificaciones y es el reglamento actualmente vigente a través de de la resolución jefatural cero dieciséis dos mil dieciocho CNPRED se aprueba el manual de ejecución de la inspección técnica de seguridad en edificaciones que establece establece las las disposiciones complementarias al técnicas complementarias al decreto supremo cero cero dos ¿no? también está vigente actualmente el año pasado el año dos mil diecinueve a través del decreto cero cuarenta y cinco dos mil diecinueve de PCM se aprueba la PCM aprueba el TUPAC estandarizado para que a nivel nacional las municipalidades puedan uniformizar los procedimientos para la obtención de la licencia de funcionamiento incluida la inspección técnica de seguridad en edificaciones actualmente este todavía la gran mayoría de municipalidades a nivel nacional todavía no se ha adecuado a este TUPAC estandarizado ¿no? esto está en proceso este año este año fue publicado el decreto legislativo catorce noventa y siete que modifica nuevamente la ley marco de licencia de funcionamiento estableciendo una serie de facilidades ¿no? y todo esto en el marco de la emergencia sanitaria que venimos este viviendo ¿no? actualmente también a través del decreto supremo cero nueve ¿no? y el cero diez del ministerio de la producción el a través del cero nueve del cero nueve de produce se establecen se actualizan las actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse en los establecimientos que tienen una licencia de funcionamiento y a partir perdón y el decreto supremo cero diez dos mil veinte produce a través de este decreto se aprueba se aprueba el reglamento de la licencia de funcionamiento para las bodegas ¿no? que eso sí lo voy a desarrollar ya la parte final de esta exposición donde se está incluyendo un procedimiento de ICSE ¿no? especialmente para las bodegas que se desarrollan en en este las viviendas ¿no? en las viviendas hace unas semanas también fue publicado la resolución ministerial ciento seis dos mil dos mil seis vivienda a través de la cual el ministerio de vivienda este regula eh eh designa funciones a sus unidades orgánicas en relación a la inspección técnica de seguridad en edificaciones ¿no? si bien es cierto la la competencia de las inspecciones fue transferida del CNEPRED al ministerio de vivienda faltaba que internamente el ministerio de vivienda designe las unidades orgánicas responsables de cumplir las funciones de ICSE ¿no? y esto se ha hecho recientemente a través de esta resolución ministerial ciento seis dos mil veinte vivienda y por último esto ha sido publicado este a inicio de este mes eh la resolución ministerial ciento once dos mil veinte vivienda a través del cual se establecen se dan los lineamientos de cumplimiento de condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos que opten opten por realizar el cambio de giro eh de su local ¿no? y eso también también lo voy a desarrollar más adelante entonces como pueden ver señores toda esta es la digamos la línea de tiempo de eh tanto la licencia de funcionamiento como de la IC que van de la mano van paralelos ¿no? precisar que el decreto supremo cero tres el año dos mil el cero sesenta y seis del año dos mil siete y el cero cincuenta y ocho dos mil catorce que fueron los anteriores reglamentos actualmente están derogados el marco principal de la ICSE de la inspección técnica está regulado por la ley marco de licencia de funcionamiento el nuevo reglamento de inspecciones técnicas y el manual de ejecución de inspección técnica ese es el marco principal de la ICSE pero también tenemos normas complementarias ¿no? que están relacionadas como la ley del SINAJER la ley general de procedimiento administrativo las normas de produce el TUPO estandarizado otras acá tenemos este lo que he hecho aquí es un un gráfico ¿no? sobre la línea de tiempo la línea de tiempo que este o sea cómo se forma un negocio ¿no? cómo se pone en marcha un negocio y para entender para entender y tener claramente establecido en todo este proceso de puesta en marcha un negocio ¿dónde? ¿dónde está la ICSE? ¿no? ¿en qué parte de este proceso se encuentra la inspección técnica de seguridad en edificaciones? ¿no? entonces bueno aquí yo lo que he hecho es digamos un flujo muy sencillo un esquema de un inicio ¿no? de que hay un inversionista que tiene una idea de negocio y elabora su proyecto ¿no? su proyecto para para este para un hospedaje para un centro comercial para una galería un supermercado cual fuera el negocio ¿no? o sea hace su proyecto y bueno el proyecto es elaborado pues por profesionales calificados ingenieros arquitectos y se hace en función el reglamento nacional de edificaciones una vez que tiene ese proyecto se presenta a la municipalidad para que este lo revise y pueda emitir la licencia de edificación ¿no? y esto se hace en el marco de la ley 29.090 bueno hay comisiones revisoras delegados del colegio ingeniero del colegio de arquitectos delegados a DOC que sea el caso etcétera etcétera esto es una ley una regulación especialmente para la licencia de edificación y la habilitación urbana ¿no? una vez que tiene la licencia viene la etapa de construcción se construye y bueno la municipalidad tiene que supervisar y verificar que este se construya de acuerdo a lo que sea autorizado ¿no? entonces hay una supervisión también ahí donde participan los ingenieros los arquitectos digamos este autorizados ¿no? una vez que se terminó la construcción viene la conformidad de obra la conformidad de obra según la ley se da pues a nivel de casco habitable ¿no? es decir está todo terminado las estructuras las instalaciones eléctricas sanitarias los sistemas de agua contra incendio todo está terminado con los acabados todo pero todavía está vacío no está implementado si yo quiero poner en marcha un negocio no lo puedo poner en marcha todavía en la etapa de la conformidad de obra porque todavía falta la implementación y esa es la siguiente etapa en la implementación justamente ahí viene este que el inversionista ¿no? el propietario pues equipa toda la edificación si es un hospedaje bueno comienza a traer todo el mobiliario ¿no? las camas las mesas las cocinas los 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 no sé los los muebles los estantes las alfombras las cortinas etcétera los equipos este las computadoras etcétera 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 viene toda la implementación del establecimiento eso también tiene su tiempo tiene un un proceso ¿no? y una vez que el local se encuentra implementado totalmente implementado para desarrollar la actividad ese es el momento de solicitar la licencia de funcionamiento en ese momento allí recién se solicita la licencia de funcionamiento y un requisito para la licencia de funcionamiento es pasar la inspección técnica de seguridad en edificaciones ¿no? entonces fíjense en un proceso regular oficial como debería ser este desde el proyecto hasta el funcionamiento la IC la IC va al final la inspección técnica de seguridad en edificaciones es al final cuando ya el local ya pasó todas esas etapas ¿no? de proyecto de construcción de conformidad de implementación en la parte final cuando ya está listo para funcionar allí se pasa la inspección técnica de seguridad en edificaciones de acuerdo a lo que está establecido en la ley marco licencia y al decreto supremo 002 2018 PCM ¿no? muy bien entonces vamos a ver el procedimiento para la obtención de la licencia de funcionamiento y la ICSE vamos a ver la licencia de funcionamiento y voy a desarrollar voy a desarrollar lo que dice la ley marco de licencia y también he incluido ya está incluido en esta exposición los últimos cambios normativos ¿no? y cuando llego al cambio normativo ahí voy a hacer una precisión ¿no? sobre lo que ha sido modificado entonces la ley comienza dándonos definiciones para entender ¿no? de qué está regulando y la definición de establecimiento es un inmueble o parte del mismo o instalación determinada con carácter permanente en la que se desarrollan actividades económicas con o sin fines de lucro ¿no? ahí tenemos una foto de un hospital de un colegio una una discoteca un restaurante etcétera etcétera se va a desarrollar la actividad económica el giro justamente es esa actividad económica que puede ser de comercio industria o servicios ¿no? cualquiera la compatibilidad de uso es la evaluación que hace la municipalidad para verificar que esta actividad económica que desarrolla un giro comercial industrial o de servicios pueda ubicarse en un lugar adecuado dentro de la jurisdicción ¿no? dentro de la jurisdicción por ejemplo uno puede ser pues que si yo voy a pedir una licencia de funcionamiento para una una actividad industrial ubique mi negocio mi industria en una zona residencial porque por la misma actividad voy a producir molestias en el vecindario ¿no? entonces voy a emitir seguramente ruidos olores humos los camiones que llegan ¿no? con la mercancía que se yo entonces no señor su actividad industrial no la puede desarrollar en una zona residencial usted tiene que irse a la zona industrial y la zona industrial también tiene una clasificación ¿no? industrial 1 industrial 2 industrial 3 etcétera etcétera entonces eso se llama que la municipalidad tiene que evaluar la zonificación y la compatibilidad del uso del suelo donde se va a desarrollar esa actividad esa es una evaluación previa que se tiene que hacer para tener un orden digamos de los negocios ¿no? en las jurisdicciones en estos ámbitos geográficos y que no causar molestias ¿no? a los vecinos la inspección técnica de seguridad en edificaciones es una actividad lo define como una actividad mediante la cual se evalúa el riesgo ¿no? entonces eso ya les había comentado que a través del decreto legislativo 1200 se cambió este enfoque ¿no? este enfoque de de riesgos este donde ahora la la inspección tiene este enfoque de evaluación del riesgo ¿no? y se enfoca a los riesgos que existen en el establecimiento que están vinculados o están en relación a la actividad o a las actividades que se desarrollan en ese negocio ejemplo una industria cualquier industria ¿no? o sea tiene sus riesgos son propios a la actividad industrial que desarrolla si tengo un negocio de almacén también o sea el almacén tiene sus propios riesgos en función a la actividad que desarrolla lo mismo sucede con una institución educativa lo mismo sucede con un hospital lo mismo sucede no sé con una discoteca de acuerdo a la actividad son sus riesgos y ese es el enfoque en la inspección se verifica la implementación de la medida de seguridad que debe tener el establecimiento con la finalidad que pueda cumplir con las condiciones de seguridad y tener un control del riesgo ahora el concepto de cumplimiento de condiciones de seguridad anteriormente con las anteriores normas que ya no están vigentes ¿no? se decía que el local cumplía con las condiciones de seguridad si si cumplía con las normas de seguridad establecidas en el reglamento nacional de edificaciones ¿no? ese era el término que se utilizaba ahora cuando hablamos de cumplimiento de condiciones de seguridad de acuerdo a este enfoque de riesgos lo que decimos es que en el establecimiento se tiene control de los riesgos existentes que el administrado el propietario el conductor tiene control de los riesgos que existen en ese establecimiento porque la verdad señores es que siempre va a existir el riesgo o sea no hay ningún establecimiento que pueda decir bueno aquí no hay aquí no hay ningún riesgo acá estamos todos bien acá nuestro riesgo es cero no existe eso no hay siempre va hay un riesgo propio intrínseco que existe en los establecimientos pero lo que se debe buscar lo que se busca lo que se debe conseguir es que se tenga control de esos riesgos y cómo se tiene control de los riesgos justamente cumpliendo con las condiciones de seguridad que también se verifican a través de la X la matriz de riesgos es un instrumento es un instrumento técnico que se utiliza para clasificar el tipo de inspección y se hace en función a dos riesgos al riesgo de incendio y al riesgo de colapso y esto fue establecido a través del decreto legislativo 1200 en el año 2015 pero recién entró en vigencia con el decreto supremo 002 en el año 2018 se establecieron dos riesgos principales el de incendio y el de colapso porque el criterio fue de que estos riesgos eran los más relevantes en nuestro país y a su vez también los que ocasionaban mayor daño los más relevantes los más frecuentes y aquellos que podrían en caso de ocurrir causar mayor daño por eso que solamente para la clasificación del tipo de ICE se tomó en consideración estos dos riesgos el de incendio y el de colapso y es una tabla donde dependiendo de la actividad si es un negocio de salud o donde se hacen reuniones que pertenecen al grupo de encuentro o que pertenece al grupo comercial industrial etcétera dependiendo de la función a la cual pertenece en la matriz se establecen características y se le da un valor al riesgo de eso también voy a hablar más adelante el riesgo de incendio este también lo define la ley y este como la probabilidad de que ocurra el incendio en una edificación y pueda producir daños y pérdidas sobre todo a la vida humana ¿no? también a la propiedad y destruye los bienes entonces es la probabilidad ¿no? como yo decía hace un momento el riesgo siempre va a existir pero también el riesgo tiene sus sus dimensiones ¿no? o sea cuando cuando tenemos control del riesgo podríamos decir asumir si hay un riesgo pero está controlado y es bajo ¿no? es bajo está controlado pero este cuando hay un local que tiene una instalación eléctrica precaria tiene llaves cuchilla cable mellizo no tiene interruptor extremo magnético no tiene pozo tierra no tiene etcétera etcétera entonces yo diría bueno si pues ahí hay un mayor riesgo no hay control se le salió de control entonces hay que dar las medidas necesarias para que el administrador retome ese control ¿no? retome y pueda cumplir con las condiciones de seguridad el riesgo de colapso también es la probabilidad de que ocurra daño en los elementos estructurales por el deterioro o el debilitamiento y pueda producir daño a la vida y al patrimonio ¿qué es la licencia de funcionamiento? la licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de las actividades económicas en un establecimiento determinado en favor del titular de las mismas ¿no? nadie puede desarrollar una actividad económica sea comercial industrial o de servicios si es que no tiene esta autorización esta licencia de funcionamiento bueno eso es lo lo correcto eso es lo que dice la ley en la praxis en la práctica lo que vemos es que hay mucha informalidad ¿no? hay mucha informalidad los negocios se aperturan no tienen licencia menos tienen una un certificado de ICE menos cumplen también con la zonificación o la compatibilidad de uso y ahí viene un tema de fiscalización de los gobiernos locales que lo hacen de manera permanente ¿no? la ley señala que pueden otorgarse licencias que incluyan más de un giro siempre que sean afines o complementarios entre sí y las municipalidades mediante ordenanza justamente definen estos giros afines y complementarios de acuerdo a los alineamientos que da el ministerio de la producción ¿qué significa un giro afino complementario? significa que este yo puedo pedir una licencia de funcionamiento para un solo giro ¿no? un solo giro digamos licencia de funcionamiento para una bodega no hay problema licencia de funcionamiento para una peluquería ok pero también puedo pedir una licencia de funcionamiento para una este bodega bazar cabina de internet y este no sé fotocopias algo se me ocurrió ¿no? o sea ya no es un giro son varios giros varias actividades económicas que pertenecen al rubro comercial pero la licencia sale así con todas esas actividades que me autoriza para poder desarrollar eso se llama afines o complementarios el ministerio de la producción ha dado alineamientos para que las municipalidades puedan establecer tener los criterios los criterios para poder determinar esta afinidad o complementaridad en los giros ya también voy a hablar más adelante de esto y este giro afín o complementario se desarrolla dentro de un mismo establecimiento y que coexiste ¿no? estos giros coexisten entre ellos y no afectan el funcionamiento de digamos uno del otro giro ¿no? se complementan por eso se llaman giros afines o complementarios por ejemplo tenemos ahí un laboratorio dental y consultorio odontológico o bodega panadería pastelería etnal bar no 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 colisionan se complementan ¿no? son afines y son giros complementarios estos son los alineamientos que ha dado el ministerio de la producción para establecer estos giros afines o complementarios pero a nosotros nos interesa el alineamiento cinco son cinco alineamientos el quinto justamente habla acerca del riesgo y de la ICSE del establecimiento ¿no? y lo que señala es que los esta combinación de giros que pueden haber en un mismo establecimiento también conlleva a que cada giro tenga su propio riesgo lo que estábamos diciendo ¿no? entonces en un mismo establecimiento tengo varias actividades afines y complementarias y estas actividades cada una tiene sus riesgos entonces lo que señala alineamiento es que el hecho que tengan distintos riesgos ¿no? no impide que se puedan desarrollar como giros afines o complementarios y que en todo caso a través del reglamento de inspección técnica de seguridad y edificaciones se va a establecer qué tipo de inspección van a pasar estos locales que tienen diversos giros ¿no? y eso ya se hizo también con el decreto supremo 002 ya se estableció cómo se trata en estos casos lo voy a desarrollar más adelante entonces aquí tenemos la ordenanza este es un ejemplo esta es una ordenanza reciente he visto que en estas últimas semanas hay muchas municipalidades que están publicando en el peruano a través de ordenanzas justamente los giros afines o complementarios ¿no? que se pueden desarrollar y más aún ahora que estamos en este estado de emergencia donde este es necesario pues que todos estos temas se definan para poder facilitar que las 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 actividades económicas se puedan ir se puedan ir este desarrollando conforme también a lo que va este autorizando el gobierno ¿no? este es por ejemplo esto es de la municipalidad de Jesús María es un ejemplo ¿no? que he copiado y nos dice que el giro principal por ejemplo bodega pero también puede tener como afín y complementario el bazar la licorería sin consumo venta de pescado con eso avícola venta etcétera fotocopiadora comunicaciones cabinas de internet etcétera primera modificatoria de la ley marco licencia de funcionamiento que se ha se ha dado a través de este decreto legislativo catorce noventa y siete que modifica el artículo tres aquí regula el cambio de giro esto es nuevo esta es una regulación nueva no existía este cambio de giro no 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 estaba considerado en la en la anterior ley pero a raíz de la emergencia sanitaria lo que se ha regulado acá es que los negocios puedan hacer un cambio de giro automático con la finalidad que puedan desarrollar una actividad económica entonces dice en caso del titular de un establecimiento calificado con nivel de riesgo bajo medio decida no es obligatorio es voluntario no si decide realizar el cambio de giro de giro lo puede hacer y también puede realizar obras de refacción y o acondicionamiento a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro sin afectar las condiciones de seguridad ni incrementar la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto ¿no? entonces más adelante cuando el ministerio de vivienda este ha sacado los lineamientos de condiciones de seguridad para el cambio de giro voy a precisar un poco más a qué se refiere las obras de refacción acondicionamiento ¿no? etcétera sin afectar las condiciones de seguridad ni incrementar el nivel de riesgo eso lo voy a desarrollar cuando llegue a la parte de los lineamientos que ha publicado recientemente el ministerio de vivienda pero la idea es esta si tienes un local que tiene licencia de funcionamiento con un nivel de riesgo bajo medio y decide voluntariamente cambiar de giro porque antes era por ejemplo hemos visto que en esta en esta emergencia ha habido un restaurante que se ha convertido en minimarket ¿no? yo he visto tiendas que vendían bazares que ahora son abarrotes he visto también establecimientos que venden zapatos ¿no? que ahora también se han vuelto abarrotes y es por la misma por la misma emergencia y es o también este digamos este se están están migrando aquellos giros que están permitidos que se puedan realizar todavía en esta emergencia sanitaria ¿no? o sea para no estar cerrados aquí también señala precisa que el cambio de giro es de aprobación automática solo requiere que el titular de la licencia de funcionamiento presente una declaración jurada donde informa de las refacciones y acondicionamientos efectuados y garantiza que no se han afectado las condiciones de seguridad ni tampoco ha incrementado el nivel de riesgo conforme al certificado de ICSE obtenido ¿no? entonces está este cambio de giro es automático presento mi declaración jurada tengo el sello de recepción y listo ya automáticamente está autorizado mi cambio de giro y ahora que también las municipalidades bueno no todas están trabajando al cien por ciento me parece que el gobierno ha señalado que lo que es el sector público se activa todavía hasta un cuarenta por ciento máximo este y hay municipalidades que ya vienen aperturando sus mesas de parte básicamente es virtual ¿no? tienen mesas de parte virtuales y también en el lineamiento que vamos a ver más adelante se ha establecido ambos procesos ¿no? o presencial o virtual para la declaración jurada en la tercera en la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo señala que los formatos de declaración jurada deben ser actualizados por la PCM ¿no? ellos tienen un plazo de treinta días hábiles que todavía no se cumple me parece que este mes ya están cumpliendo el plazo para que este puedan publicar los nuevos formatos o o para justamente para que se pueda realizar el cambio de giro se precisa en el decreto legislativo catorce noventa y siete ¿no? y estos son los cambios que se han incorporado en la ley que este se entiende dice que los establecimientos que cuentan con licencia de funcionamiento pueden desarrollar la como como actividad el servicio de entrega a domicilio para la entrega de sus productos ¿no? sin necesidad de realizar ningún trámite adicional o sea la entrega de delivery a domicilio ya está incluida en todas las actividades aquellos que cuentan con licencia de funcionamiento ¿no? siempre y cuando digamos esté dentro del rubro de su negocio ¿no? entonces esta es una precisión también importante y sobre todo ahora que vemos que se van activando poco a poco los negocios pero todavía este no no se va a las tiendas no se va al restaurante ¿no? sino que es una entrega por delivery la licencia de funcionamiento para sesionarios también permite que un tercero a un tercero que pueda realizar actividades simultáneas adicionales en un establecimiento que ya tiene licencia de funcionamiento y esto no debe afectar las condiciones de seguridad no puede no puede ser esta actividad de riesgo alto muy alto no debe ocupar un área mayor a la que ocupa el giro del negocio y no debe afectar la estructura ¿no? del establecimiento entonces son este actividades simultáneas a la actividad principal del negocio en la foto vemos por ejemplo es común ver ¿no? esto cuando vamos a una bodega por ejemplo vemos un cajero automático ¿no? o vemos un teléfono público o a un módulo que vende también boletos de lotería adicionales en la ley nos nos señala en la ley en la ley nos señala sobre este para esta actividad simultánea hay un formato ¿no? para para de declaración jurada a través del cual este el administrado comunica a la municipalidad que va a desarrollar esta actividad simultánea y adicional y no requiere un trámite de licencia tampoco pasa por una exe ojo no pasa por una exe siempre y cuando esta actividad esté dentro de lo que ha establecido el ministerio de la producción aquí están justamente esto es el decreto supremo lo que ha salido recientemente es el cero cero nueve dos mil veinte donde actualiza el listado de actividades simultáneas y adicionales que se pueden desarrollar en los negocios sin necesidad de una nueva licencia de funcionamiento y tampoco de una ICSE en relación a la lista que fue aprobada en el año dos mil y siete han habido cambios por ejemplo se retira de la lista todo lo que es la actividad de turismo los módulos de agencias de viajes y operaciones operadores turísticos ¿por qué? porque el ministerio de turismo a través de un decreto supremo ha establecido que toda la actividad relacionada al turismo tiene que los establecimientos tener una licencia de funcionamiento eso está en el decreto este decreto supremo entonces dejó de ser una actividad simultáneas para convertirse en una actividad principal que requiere licencia de funcionamiento de acuerdo a lo que estableció el minsetur y también las actividades de cajero automático agente agente bancario cajero corresponsal otro también ha sido ya definido establecido por la superintendencia de banca y seguros a través de una resolución que la señalo ahí en la PPT donde en realidad estas actividades de cajero agente etcétera no requieren una licencia ni tampoco una ICSE sino que ya se entienden como incluidas dice en todos los giros existentes y eso queda básicamente hacer un tema privado entre el digamos el propietario o el conductor del giro principal con los bancos un contrato donde ellos establecen las condiciones y pueden desarrollarlo tranquilamente sin necesidad de ninguna autorización incluye nuevas actividades como módulos móviles de alquiler de bicicleta servicio de alquiler de homenaje servicio de alquiler de efectos personales cuatro actividades se incluyen como nuevas en este listado salen dos y se incluyen cuatro entonces las que quedan todas las que quedan la lista quedó en 43 y todas esas actividades no requieren licencia de funcionamiento no requieren pero pero señores ojo el manual de ejecución señala que en estos casos van a pasar por una visita de inspección de seguridad en edificaciones o sea una vice una vez que el administrado presenta su declaración jurada que está desarrollando la actividad simultánea adicional el gobierno local envía hacer una vice para verificar que no se hayan alterado las condiciones de seguridad la ley también nos habla de establecimientos exonerados de la licencia de funcionamiento que este pero pero si bien es cierto no requieren una licencia deben respetar la zonificación y también cumplir con las condiciones de seguridad de quienes estamos hablando de todos los que son las dependencias del gobierno central los gobiernos regionales locales las fuerzas armadas la policía nacional embajada delegaciones diplomáticas el cuerpo general de bomberos templos monasterios no incluye no incluye aquellos establecimientos que se dedican a actividades de carácter de carácter comercial ¿no? donde estos si deben acreditar deben acreditar el cumplimiento de las condiciones según lo establecido en el reglamento de EXI a ver por ejemplo este aquí están o sea no requieren licencia todos todos los que son instalaciones del estado por ejemplo ¿no? los locales municipales el hospital el colegio público no requieren licencia pero si están obligados a una EXI y también a cumplir con la zonificación ¿ya? a eso se refieren para entregar la licencia entonces la municipalidad evalúa dos aspectos la zonificación y compatibilidad de uso y el cumplimiento de las condiciones de seguridad a través de la ICSE inspección técnica de seguridad y edificaciones requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento ya lo había mencionado ¿no? que la PSM está en un proceso de actualización de los formatos para la solicitud de la licencia o para el tema del cambio de giro ¿no? eso lo va a publicar estos este formato que está aquí en la pantalla es el que está vigente y a través de este formato se solicita la licencia de funcionamiento y tiene un carácter de declaración jurada entonces este es el requisito primer requisito la solicitud en este formato los datos administrativos los datos del solicitante del apoderado representante legal datos del establecimiento el giro la actividad que desarrolla la dirección y también hay un croquis de ubicación ¿no? el área total que ocupa el negocio se coloca en el formato y también hay que precisar aquí cuál es el nivel de riesgo del establecimiento la norma señala que para clasificar el nivel de riesgo ya sabemos que es a través de la matriz de riesgos pero tiene que ser una persona autorizada por el gobierno local no es cualquiera oye tú ven ven ¿no? ven a ver ¿cuál es el riesgo? no tiene que ser una persona calificada preparada entrenada que conozca la idea es que haga una buena clasificación de riesgo que oriente bien a los administrados porque si no hace una buena clasificación van a haber problemas entonces esta persona calificada autorizada es quien va a utilizar esta parte del formato para marcar de acuerdo a la matriz de riesgos y a la información proporcionada por el administrado cuál es el nivel de riesgo que le corresponde hay firma y hay sella ¿no? él la persona de la municipalidad el segundo requisito cuando son personas jurídicas se requiere una declaración jurada del representante legal señalando que su poder se encuentra vigente en la en los registros públicos ¿no? antes se pedía que el administrado tenga que llevar una copia literal una copia literal de su vigencia de poder en registros públicos ahora no ahora dice basta que me presentes una declaración jurada que tu poder está vigente en registros públicos pero eso este señores todo trámite todo documento que el administrado presenta a la municipalidad toda declaración jurada la municipalidad puede luego hacer una fiscalización posterior también ¿no? tercer requisito declaración jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación para edificaciones clasificadas con nivel de riesgo bajo medio y esto este es este es el anexo cuatro que está en el manual de ejecución y aquí el administrado a través de este formato señala cuáles son las características de su establecimiento también que se encuentre implementado ¿se acuerdan al comienzo cuando le decía que el local tiene que estar implementado para pasar la ICSE entonces en esta declaración jurada en este anexo él lo dice hay una parte que dice declaro que mi mi local está implementado que tengo que está con mobiliario que tiene los servicios que todo está operativo etcétera y también declara que cumple las condiciones de seguridad para tener control del riesgo ¿de qué riesgos? de incendio del riesgo de colapso del riesgo de electrocución del riesgo de caídas y otros riesgos que están ahí en la declaración jurada entonces declaro por ejemplo que tengo instalaciones eléctricas seguras que tengo interruptores termomanéticos diferenciales que tengo un tablero eléctrico de gabinete metálico que tengo pozo tierra etcétera 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 todo eso está en este anexo 4 eso se aplica para locales de riesgo bajo medio si el local tiene un nivel de riesgo alto muy alto según la matriz son otros requisitos o sea se añade estos requisitos el croquetificación plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo plano de distribución de tableros eléctricos de gramas unifilares y cuadro de cargas certificado vigente de medición de resistencia del sistema puesta a tierra plan de seguridad memoria y protocolo de seguridad etcétera etcétera ¿no? el cuarto requisito para la licencia de funcionamiento son requisitos especiales ¿no? si si voy a pedir una licencia para una actividad relacionada con la salud entonces necesito la copia también de la declaración jurada de contar con título profesional se se ha quitado este requisito de la declaración jurada de contar con número de estacionamientos exigible esta esta disposición ha sido derogada por el decreto legislativo catorce noventa y siete ¿no? o sea ya no se pide que se declare que tengo un número de estacionamientos y la también en el caso de requerir una autorización sectorial ya lo había señalado también anteriormente ¿no? este se tiene que presentar o la declaración jurada de que cuento con la autorización sectorial respectiva ¿no? si voy a poner un colegio declaro que tengo la autorización del ministerio de educación si voy a poner un un hospedaje declaro que tengo la autorización autorización sectorial del del ministro y así dependiendo de la actividad y ahí están en el PPT están todos los sectores que emiten autorizaciones sectoriales y por último en cuanto a los requisitos para la licencia de funcionamiento si se trata de un inmueble declarado monumento integrante patrimonio cultural de la nación se pide copia simple de la autorización expedida por el ministerio de cultura ¿no? entonces encontramos pues que hay negocios muchos negocios que se hacen pues en casona ¿no? que son son monumentos históricos y ahí hay hay galerías hay hay mucha actividad comercial entonces para que la municipalidad le otorgue licencia de funcionamiento le va a exigir que tenga la autorización del eh ministerio de cultura en ese caso la licencia de funcionamiento y aquí vemos también otra modificatoria ¿no? que se da a través del decreto legislativo catorce noventa y siete este es un cambio también importante eh he resaltado con negro justamente la modificatoria ¿no? dice la licencia de funcionamiento se otorga en el marco de un único procedimiento administrativo así es ¿no? el mismo que para edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo medio está sujeto a aprobación automática y para edificaciones con nivel de riesgo alto y muy alto es de evaluación previa con silencio administrativo positivo las municipalidades se encuentran obligadas a realizar acciones de fiscalización posterior ¿qué quiere decir esto? señores los locales de riesgo bajo medio según la matriz de riesgos este para cuando solicitan la licencia de funcionamiento eso es de aprobación automática basta que presente la solicitud la declaración jurada ¿no? donde solicita la licencia de funcionamiento le ponen el sello y listo ya está es automático aprobación automática pero en el caso de establecimientos de riesgo alto muy alto no ahí no es automático ahí es de evaluación previa y opera el silencio administrativo positivo es decir si se vence el plazo para que la municipalidad otorgue la licencia y no le ha notificado el administrado entonces al día siguiente de haberse vencido el plazo opera el silencio administrativo positivo para la licencia de establecimiento de riesgo alto y muy alto también también aquí hay otra modificatoria ¿no? donde se establece que se reducen los plazos ¿no? se ha reducido el plazo para la licencia para otorgar la licencia de funcionamiento de establecimientos calificados de riesgo bajo medio con la anterior regulación el plazo para la ojo miren escuchen para la emisión de la licencia era cuatro días con la anterior norma ¿ya? o sea máximo cuatro días hábiles para emitir emitir la licencia y posteriormente para notificar el administrado de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo podía también pasar cinco días más o sea el plazo máximo la municipalidad podía tener máximo hasta nueve días hábiles para poder notificarle y que el administrado tenga en su mano la licencia de funcionamiento de un local de riesgo bajo medio ahora no ahora este decreto legislativo dice que el plazo máximo es hasta dos días hábiles dice para emitir y notificar la licencia contados desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento sin perjuicio de la naturaleza automática del procedimiento es decir yo ya tengo mi licencia cuando ingresé mi documento por meses partes y me pusieron el sello ya esa es mi licencia pero adicionalmente a ese cargo la municipalidad tiene que emitir la licencia pues tiene que emitir el cartoncito y tiene máximo hasta dos días hábiles contados desde la presentación de mi solicitud para que me notifique para que el administrado tenga en su mano el cartoncito de la licencia es decir voy a tener dos cosas mi declaración jurada con el sello y además voy a tener mi cartoncito de licencia eso es para el caso de los establecimientos de riesgo bajo medio y entonces ahí vemos que ha habido una reducción del plazo ¿no? una reducción considerable y además que el procedimiento ha sido cambiado automático en el caso de los edificaciones con riesgo alto muy alto también ha habido una reducción de plazo porque como el anterior plazo que estaba en la ley era de diez días hábiles ahora ya no son diez son ocho se ha reducido dos días y se cuenta también a partir de la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento ¿no? entonces aquí vemos una una reducción también y ojo en ambos casos tanto para la en el caso de la licencia de un local con riesgo bajo medio como para la licencia de un local calificado riesgo alto muy alto en ambos casos se pasa por una ICSE la ICSE en ese sentido no ha sufrido ninguna alteración sigue tal cual como estaba regulada en la ley Marco y en el decreto supremo cero cero dos lo que ha sucedido es que los plazos de la licencia de funcionamiento se han reducido y también en el caso de riesgo bajo medio ahora de aprobación automática también esta es otra modificatoria que que está incluido en este decreto legislativo catorce noventa y siete y es una precisión que se hace ¿no? es una precisión interesante donde obliga a la municipalidad a orientar al administrado para que previo a la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento identifique primero la zonificación ¿no? lo que ya les había comentado si si puede ubicarse el negocio en un lugar adecuado y segundo para que lo oriente de acuerdo a su clasificación de nivel de riesgo según la matriz pero fíjense que ahora la ley dice que esto es de manera obligatoria está estableciendo esta orientación de manera obligatoria previo dice previo a la presentación de la solicitud entonces aquí las municipalidades o sea al administrado ni bien entra ahí a la a la a la mesa de partes al área ¿no? o sea deben tener una mesita un orientador un equipo no lo sé alguien ahí que previo señor antes de que usted presente su solicitud nosotros tenemos la obligación de orientarlo previamente antes de que usted haga cualquier trámite para a ver si efectivamente su negocio es concordante con la zonificación y también para ayudarlo orientarlo para clasificar el nivel de riesgo de su establecimiento eso es lo correcto la ley marco establece la licencia de funcionamiento para mercados galerías y centros comerciales que pueden tener digamos puedo tener un mercado un centro comercial con una licencia de funcionamiento corporativa o también permite que se den licencias de funcionamiento individuales para módulo puesto o stand la ley también nos habla de la vigencia del certificado que debe el certificado tiene la misma vigencia que la ley pero también el certificado máximo su vigencia es de dos años ¿no? como ha sido establecido por la ley treinta seis diecinueve entonces ¿qué quiere decir? si yo pido una licencia de funcionamiento para un año yo quiero poner un negocio y quiero que me den una licencia temporal o provisional por un año entonces este yo no puedo tener pues una licencia de funcionamiento vigente un año y un certificado que tenga una vigencia de dos años entonces en ese caso el certificado también se emite con la vigencia de un año ¿no? si quiero una licencia de funcionamiento para tres años voy a ver invertir tres años voy a poner un negocio como me da tres años ese es mi digamos mi plan ¿no? y entonces me dan la licencia provisional por tres años y el certificado no va a ser por tres años el certificado lo van a emitir por dos años ¿no? porque así está establecido tiene una vigencia de dos años y si pido licencia de funcionamiento indeterminada el certificado mantiene su vigencia de dos años y hay que renovarlo ¿no? la ley establece la transferencia de la licencia de funcionamiento que también es una esto es muy común hay cambio de titular ¿no? cambia el representante legal el titular el administrador el conductor del negocio y pero solamente la digamos la persona que administra el negocio pero todo lo demás sigue igual entonces esto es inmediato la aprobación también es automática presenta un documento haciendo conocimiento de la de que hay un cambio de denominación de nombre comercial o de la persona jurídica y esto es automático sin embargo posterior a esta a este cambio el gobierno local debe realizar una vice para verificar que las condiciones de seguridad se mantenga pero la vice no es una condición para el cambio para la aprobación automática no es una condición para el cambio titular no eso es automático la fiscalización se hace posterior y justamente aquí es la actividad fiscalizadora sancionadora donde los municipios verifican pues que los administrados cumplan con las licencias que han sido otorgadas y también que mantengan las condiciones de seguridad las municipalidades tienen sus reglamentos de sanciones tienen sus policías municipales o fiscalizadores o ejecutor coactivo etcétera etcétera toda una organización una estructura orgánica que está a cargo de toda esta actividad fiscalizadora y sancionadora la licencia de funcionamiento tiene es un una sola tasa ¿no? que incluye que incluye la evaluación de la zonificación la compatibilidad de uso y la verificación de condiciones de seguridad cuando uno paga por la licencia está incluido todo esto y aquí viene esta sexta disposición complementaria donde se establece esto del decreto legislativo catorce noventa y siete donde el ministerio de vivienda construcción y saneamiento señala un plazo no mayor de veinticinco días calendarios ¿no? apuntados a partir de la publicación del decreto legislativo aprueba los lineamientos técnicos para que establecen las condiciones de seguridad del establecimiento al efectuar el cambio de giro esto ya fue publicado esto ha sido la primera semana de este mes y de eso voy a hablar más adelante ya de estos lineamientos para el cambio de giro la sexta disposición complementaria final del decreto legislativo en relación al otorgamiento del nuevo certificado de ICSE en los casos en que los establecimientos cuenten con certificado de la cero cincuenta y ocho señala en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de vencimiento del certificado de ICSE emitido en el marco del decreto cero cincuenta y ocho el gobierno local atiende la solicitud de un nuevo ojo de un nuevo certificado de acuerdo al cronograma que de ser necesario apruebe priorizando la atención ¿no? dependiendo del certificado si es multidisciplinario detalle básico exante post en ese orden y si hace un cronograma es responsable de difundirlo entonces señores aquí lo que está regulando es que no no está diciendo la disposición que los certificados de la cero cincuenta y ocho su vigencia se amplía por un año más no dice eso no es eso los certificados de la cero cincuenta y ocho ya están vencidos y sabemos que vencieron el veinticuatro de enero de dos mil veinte en razón de la primera disposición complementaria transitoria del decreto supremo cero cero dos que establecía que le daba dos años más de vigencia ¿no? en esa transición de la cero cincuenta y ocho al nuevo reglamento y que la vigencia como máximo sería hasta dos años después que se cumplió el veinticuatro de enero de dos mil veinte esa es la fecha de vencimiento por eso dice en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de vencimiento certificado o sea ya está vencido cuando fue esa fecha de vencimiento veinticuatro de enero de dos mil veinte el gobierno local tiene un año máximo ¿hasta cuándo? hasta el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno un año ¿para qué? para de ser necesario atender las solicitudes de un nuevo certificado de ICSE eso es lo que dice ¿sí? 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 ¿escucho? ¿está bien? ¿todo está bien? ¿me están escuchando? ¿sí? ¿sí? por favor su audio a ver este a ver un ratito ¿sí me escuchan? ¿me están escuchando? sí se le escucha ingeniero ya correcto gracias entonces a partir o sea la municipalidad tiene un año para atender estas solicitudes de nuevo certificado de los certificados vencidos de la cero cincuenta y ocho eso es hay municipalidades que eh tuvieron una gran demanda de solicitudes de certificados de la cero cincuenta y ocho como el plazo la vigencia se vencía el veinticuatro de enero dos mil veinte hubieron municipalidades donde una gran demanda ¿no? entonces no tenían la capacidad por falta de inspectores y una serie de temas administrativos que eh por lo cual no se podía atender eh toda esta gran demanda de solicitudes y un poco esta disposición lo que está buscando es que la municipalidad de ser necesario porque también hay municipalidades que no tuvieron esa gran demanda que no tuvieron ese problema por lo tanto no necesitan hacer un cronograma para la atención pero aquellas que sí se han quedado con ese problema porque se han quedado hasta ahora tienen la la eh digamos eh la probabilidad de hacer un cronograma para atender eh estas solicitudes de los certificados vencidos de la cero cincuenta y ocho la séptima disposición eh habla de la fiscalización del cumplimiento de la de las condiciones de seguridad de los establecimientos objeto de inspección que y hay que priorizar aquellos que representen mayor riesgo lo cual es determinado a través de la matriz y siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento y en el manual de ejecución de inspección técnica ¿no? Entonces acá prioriza ¿no? la la fiscalización aquellos que representan mayor riesgo eh y que es determinado a través de la matriz de riesgos eh aquí también es importante eh señalar que hay establecimientos que no tienen riesgo justamente los de las cero cincuenta y ocho los que tienen certificados vencidos etcétera entonces aquí el gobierno local lo que eh debe eh a través de la matriz de riesgos eh hacer una clasificación de este establecimiento y aplicar eh para la fiscalización el procedimiento para la visita de inspección de acuerdo a lo que ya está regulado en el reglamento esto también se precisa en los lineamientos que ha dado el ministerio recientemente ¿no? eh por el cambio de giro la séptima disposición complementaria final precisa también que el titular del establecimiento es responsable de mantener las condiciones de seguridad a su cargo del establecimiento de su cargo así como de los daños producidos como consecuencia de su cumplimiento esto también es importante ¿no? porque aquí ya se está diciendo que el administrado es responsable de la seguridad esto también es un tema esta tercera disposición complementaria transitoria del catorce noventa y siete donde eh se otorga un año más eh una prórroga de un año más contado de la expedición del nuevo certificado de ICSE ojo la la ley cuando habla del nuevo certificado de ICSE está hablando del nuevo certificado en el marco del decreto 002 y cuando habla lo diferencia y y y también habla del certificado emitido en el marco del 058 es decir habla de dos tipos de certificado habla del 058 que ya está vencido y también habla del nuevo certificado que es que ha sido emitido en el marco del 002 ya hay que diferenciar eso para poder entender también lo que quiera regular la norma entonces lo que dice acá que se otorga una prórroga de un año más contado desde la expedición del nuevo certificado de ICSE a los establecimientos cuyo certificado eh hubiera vencido en el marco del decreto que declara el estado de emergencia y también se comprenden sus prórrogas y que los titulares se encuentran obligados a mantener las condiciones de seguridad ¿qué quiere decir esto? cuando empezó el estado de emergencia el dieciséis de marzo del dos mil veinte ¿no? el dieciséis de marzo del dos mil veinte y si yo tenía un nuevo certificado emitido en el marco del 002 y vencía el dieciséis de marzo automáticamente se prorroga la vigencia por un año más es decir ya no debe ser el dieciséis de marzo del dos mil veinte sino el dieciséis de marzo del dos mil veintiuno y así los certificados los nuevos certificados emitidos en el marco del 002 que vayan venciendo dentro de el estado de emergencia automáticamente se van prorrogando van saltando se van prorrogando un año más un año más un año más un año más ¿no? eso es lo que está regulando esta disposición no aplica para certificados que se encuentran vigentes a la fecha de entrada en vigencia el decreto legislativo ¿no? o sea si yo tengo un certificado vigente hoy día no está no está vencido se está vigente entonces no aplica no se prorroga pues un año lo que está diciendo pero si vence dentro de la emergencia si salta salta a un año mientras esté vigente y esté vigente en la emergencia y no vence entonces no pasa nada pero si vence en la emergencia entonces si se prorroga un año la tercera disposición complementaria transitoria señala así mismo dispóngase que los titulares del establecimiento que hayan iniciado trámites de renovación y que decidan no continuar con las actividades del giro al negocio pueden solicitar la devolución del derecho del trámite entonces hay administrados pues que han hecho el trámite hasta el 16 de marzo ¿no? hasta antes antes de la emergencia y que bueno y ya no pues ya no ya no no deseo continuar con la actividad porque justo ya poner una discoteca y la discoteca ahorita pues ya no va a funcionar no sé cuándo ¿no? la cuarta etapa no sé de reactivación ¿cuándo será? entonces no, no, no mejor ya no, no, no desisto del trámite devuelvo mi dinero y este bueno voy a cambiar de giro no voy a desarrollar otra actividad esta es la resolución ministerial sin 11 justamente que aprueban los lineamientos técnicos para la para establecer las condiciones de seguridad en los establecimientos con nivel de riesgo bajo medio al efectuar el cambio de giro esto ha sido publicado el 5 de junio o sea hace poco ¿no? ¿a quién se aplica? fíjense ojo estamos hablando de cambio de giro estamos regulando el tema del cambio de giro ¿quiénes pueden hacer cambio de giro? los establecimientos de riesgo bajo medio ¿no? que tienen un certificado vigente con clasificación de nivel de riesgo bajo medio es decir certificado con la 002 también incluye aquellos establecimientos con certificado vigente emitido en el marco de el decreto 058 pero que fue modificado por el decreto 064 2018 ¿quiénes son estos certificados de la 058 que se encuentran vigentes? ¿ya? ¿quiénes son aquellos que fueron emitidos hasta el 31 de octubre del 2018 porque hasta allí las municipalidades podían aplicar de manera retroactiva el decreto 058 y eso se estableció a través de este decreto supremo 054 2018 PCM que modificó el reglamento de inspección técnica entonces si las municipalidades emitieron certificados de la 058 con vigencia de dos años hasta el 31 de octubre de 2018 esos todavía están vigentes hasta el 31 de octubre del 2020 es decir a esta fecha estamos junio todavía tenemos un grupo que está vigente de la 058 ¿no? que todavía falta un poco más de cinco meses para que venzan porque se emitieron en el marco de estas disposiciones entonces esos señores también podrían si desean no es obligatorio si desean también hacer el cambio de giro y también tenemos un segundo grupo de aquellos que fueron emitidos de la 058 y que el certificado se encontraba en trámite hasta el 15 de marzo en el gobierno local ¿por qué el 15 de marzo? porque el 15 de marzo es un día antes de la entrada en vigencia del estado de emergencia por la pandemia entonces hubieron administrados que tenían certificado de la 058 que hicieron sus trámites ¿no? ante el gobierno local pero que no pudieron no han sido atendidos por la pandemia la emergencia y ellos también si desean si desean también podrían optar por hacer un cambio de giro ¿no? o sea están dentro del grupo que podrían también de acuerdo a su decisión optar por un cambio de giro en ambos casos como son certificados de la 058 estamos hablando de certificados que son de detalle multidisciplinario básico etcétera ¿no? entonces aquí es necesario que la municipalidad a través de la matriz de riesgos pueda darles un nivel de riesgo y si su nivel de riesgo es bajo o medio entonces podrían entrar a la clase digamos al beneficio del cambio de giro automático pero si de acuerdo a la clasificación de riesgo que haga la municipalidad con la matriz el local de detalle resulta que sale de riesgo alto entonces no 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 estaría dentro del beneficio porque solamente acuérdense pueden hacer el cambio de giro automático los locales de riesgo bajo o medio entonces aquí también importante esto es importante ¿no? acá esta precisión la he resaltado ahí en los lineamientos que daba el ministerio de vivienda ¿no? dice el certificado dice que indica el giro anterior mantiene su vigencia al término de esta el administrado debe solicitar un nuevo certificado según lo establecido en el artículo treinta y cinco nuevo reglamento ¿qué quiere decir esto? a ver yo soy un local de riesgo bajo medio yo no sé soy una una zapatería ¿ya? pero quiero cambiarme a bodega a bazar porque ahorita todos estamos comprando víveres ¿no? producto de primera necesidad entonces no hay problema mi local es de riesgo bajo medio y me voy a cambiar a otra actividad de riesgo bajo medio pero yo ya tengo un certificado de mi zapatería y mi certificado todavía tiene un año más de vigencia ¿no? todavía está vigente mi certificado muy bien no hay problema señor usted haga el cambio de giro de forma automática cambie de zapatería a bodega presente su declaración jurada no hay problema mantiene el mismo riesgo y eso es automático y en cuanto a al certificado que tenía este la vigencia va a seguir todavía su certificado sigue vigente y cuando se venza usted ahí renueva pide un nuevo certificado de acuerdo al giro que está desarrollando ¿no? entonces ahí solamente lo que se ha validado es la vigencia o sea se está respetando la vigencia del certificado que ya tenía el administrado ¿no? y este en el caso de las condiciones de seguridad en la declaración jurada y los lineamientos que ha quedado el ministerio se está estableciendo pues cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir para el cambio de giro ¿no? en cuanto a las condiciones de seguridad se precisa en los lineamientos se precisa en los lineamientos que este el desarrollo de la actividad económica debe cumplir con los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19 aprobados por la resolución ministerial ¿no? 239 del MINSA y las posteriores adecuaciones con los protocolos sectoriales etcétera de acuerdo al estado de emergencia ¿no? entonces bueno eso eso estamos viendo que la para el desarrollo de una actividad todos los negocios tienen que basarse en esta resolución ministerial del MINSA además de las resoluciones sectoriales que están sacando cada cada sector además de los decretos de alcadía y ordenanzas municipales que están sacando a las municipalidades que que todo todo negocio que quiere abrir tiene que cumplir con todo eso ¿no? entonces ¿qué más acá? se precisa que el cambio de giro pues no debe afectar las condiciones de seguridad no debe alterar el área techada ni los elementos estructurales de la edificación existente o cambiar la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto y aquí hay una precisión sobre las obras o trabajos de acondicionamiento y las obras de refacción en el decreto legislativo 1497 solamente lo menciona ¿no? que puede realizar trabajo de acondicionamiento de refacción ya pero ¿qué son esos trabajos? aquí está el alineamiento del ministerio de vivienda los trabajos de acondicionamiento que se realicen para el cambio de giro comprenden aquellas comprenden aquellas que permitan la adecuación de los ambientes a las nuevas necesidades pudiéndose utilizar para tal caso elementos removibles como tabiquerías falsos cielos rasos ejecución de acabados instalaciones disposición de mobiliario equipamientos entre otros y las obras de refacción para el cambio de giro están referidas al mejoramiento y renovación de las instalaciones eléctricas equipamiento elementos constructivos etcétera entonces no debe alterarse la estructura como dice no debe alterar el área techada o sea no quiere decir ya yo voy a hacer cambio de giro y ahora voy a ampliar mi área techada ¿no? no, no, no eso no es cambio de giro no está dentro del marco ah, voy a picar esta pared ¿no? para poder ampliar no, no alteres los elementos estructurales bueno, este voy a crecer más y si creces más ya no porque estás cambiando tu nivel de riesgo no o sea puedes hacerlo automáticamente con todas las facilidades pero tienes que hacerlo cumpliendo los lineamientos de seguridad que está que ha dado el ministerio de vivienda y hay una lista ahí en la en la resolución ministerial donde se dan pautas para el cumplimiento de las condiciones de seguridad sobre los medios de evacuación señalización instalaciones eléctricas medio de protección contra incendios el plan de seguridad si tiene gas licuado o petróleo acerca de las estructuras y otras condiciones de seguridad vinculadas a la actividad ¿no? Entonces hasta ahí señores es la el digamos la ley marco de licencia funcionamiento con todas las modificaciones y actualizaciones hasta el momento al día de hoy ¿no? según los últimos dispositivos que han sido publicados y modificatorias voy a terminar con esta parte ya para irnos a un pequeño break pero este quiero terminar esta primera parte señalando de este Tupa estandarizado como ya lo había mencionado en la primera primer PPT les había comentado que la PCM el año pasado sacó un Tupa estandarizado para uniformizar uniformizar los procedimientos administrativos para la licencia funcionamiento uniformizó diez procedimientos que son estos que incluye la inspección técnica de seguridad en edificaciones ¿no? estableció la estructura de costos para que todas las municipalidades puedan ser uniformizar sus criterios ¿no? y cada quien pues de acuerdo a su propia realidad pero dentro de este marco dentro de esta estructura puedan actualizar sus procedimientos de licencia de funcionamiento que incluye la ICSE bueno esto ya lo mencioné que a través del decreto supremo cero dos se aprobó el nuevo reglamento en el año dos mil dieciocho a través del decreto de la resolución jefatural cero dieciséis se aprobó el manual de ejecución de inspección técnica ¿no? y esta también es una última disposición que ya lo mencioné la resolución ministerial ciento seis dos mil veinte vivienda donde se encargan funciones a diversos órganos del ministerio ¿no? salió publicado el veinticinco veintinueve mayo donde las funciones de inspección técnica al interior del ministerio han sido designadas a unidades orgánicas ¿a quiénes? al viceministerio de vivienda y construcción a la dirección general de políticas y regulación de construcción de saneamiento y a la dirección de construcción estas son las tres órganos de línea unidades orgánicas dentro del ministerio que a a las cuales han sido designadas las funciones relacionadas a las inspecciones técnicas de seguridad identificaciones que ya estaban establecidas en el decreto cero cero dos y también en la ley marco licencia ¿no? y esto ha sido con esta resolución ministerial ciento seis dos mil veinte bueno señores este vamos a hacer un pequeño receso de unos diez minutos para continuar con la segunda parte de esta de esta exposición a ver este buenas noches colegas después del receso digamos después terminada la exposición a los que quieren este consultar o absorber algunas algunas preguntas ahí ahí en la parte digamos donde está el compartido participantes hay una manito para poder hacer las preguntas correspondientes después de la exposición vamos a tener el tiempo suficiente de media hora para resolver las preguntas muchas gracias gracias